Robótica para la educación. Armamos un autocontrol remoto, funciona que con el 2 al presionarlo va para adelante y con el 8 para atrás y con el 5 se para y el 6 da la vuelta y el 4 también. Para nosotros era algo innovador, si bien es cierto, no teníamos todavía conocimiento como iba a ser la aplicación, pero era como que el mismo título, Robótica, nos llevaba a imaginar cuál iba a ser la propuesta desde el programa. Música Los talleres están buenos, lo veo en los chicos que están bien entusiasmados, vienen con ganas, que están, bueno, la verdad que están incentivados, están motivados. En lo que hace a las clases, ellos la tomaron con total naturalidad, es lo que nosotros pudimos observar, si bien es cierto, era algo para ellos nuevo, que los llevó a trabajar desde robótica con todo el instrumental que tienen los kits, primero conociendo el instrumental, pero ellos lo que querían era ya armar algo. Al programarlo con el sensor infrarrojo, el control recibe la, el infrarrojo recibe la señal y las órdenes y las órdenes del control. Y las órdenes programadas fueron de la laptop, de la equiojo. Y gracias a los motores y al sensor, se puede hacer que ande el robot. El programa se llama Physical Stories. Y tuvimos que programar varios sensores para poder hacer andar cosas o funcionar. Lo que más me gustó programar fueron las ruedas, porque con eso es lo que, es lo que se utiliza para que algo ande. Por ejemplo, un auto. Y programamos las ruedas para que el auto pueda avanzar. Me gusta mucho programar, me enseño con Física de Toys, armar porque es divertido también. Nos vieron en las clases, programamos, armamos y a veces si nos portamos bien, el rollo deja jugar un rato. Eso hacemos. Y lo que más me gusta es programar los showbots, hacer showbots. Me gusta tener una idea sobre eso. Cuando programamos, el robot se mueve, lo hacemos para que se mueva, hacemos cosas para que se muevan las partes del robot que nosotros programamos. Sí, me gustaría mucho que haya otros cursos robóticos. Sí, me gusta mucho esta aula, los colores. El aula es muy lujosa, muy linda. Sí, la verdad que estaría bueno que el proyecto se diera en toda la provincia. Sería una forma de darles la posibilidad a todos los niños de presenciar este taller y que estén en contacto con todo lo que es robótica. Sí, me gustaría porque seré con todos mis compañeros y sería de todos los días. ¡Gracias! Lo que nosotros notamos es que ellos cuando van a la sala de informática, el mismo hecho de ponerse en otra actividad como es este de robótica, donde ellos tienen que armar y desarmar, se los nota más entretenido y como que, bueno, esto los lleva también a grandes invenciones porque tenemos algunos que, viendo cómo ellos arvan estos elementos, han logrado desde lo que ellos aprendieron o la capacitación que recibieron, ponerse a fabricar ellos mismos en la casa autitos o cosas que uno ve que satisfactoriamente están aprovechando el recurso este y el proyecto, digamos, de robótica. Usamos la rueda, que es de madera, con el buje amarillo que tiene acá, porque si no se va la rueda, no funciona. Las dos plaquetas chiquitas de madera, Ls, que son estas, después tornillos, tuercas, los dos motores... El portapilas, el portapilas, porque anda la placa, Duinobot... Los cables que van conectados a los motores y al sensor, la placa y bueno... El control y el sensor. Y veníamos viendo cómo funcionan los... los circuitos eléctricos y después empezamos a ver los sensores y al último empezamos a armar y cada clase le vamos integrando más elementos como LED y sensores de luz y todo lo demás. Y que con pocas cosas se puede armar mucho y con todo lo que aprendí acá puedo hacer cosas en mi casa y se rompe algo. Por ejemplo, el control de moto, cómo llegarlo y qué partes tiene. El armado que más me gustó hacer fue el autito, que cuando le puse las ruedas y todo eso, le pusieron el UCB y andó así todo derecho y pues anda con los colores y hicimos una carrera. A mí lo que más me gustó el arma de poleas, que nos preguntaron al principio qué es la mecánica de las poleas, todo eso. Y bueno, me gusta mucho eso. El trabajo con poleas fue que hagamos una polea que tiene que andar y levantar algo. Entonces utilizamos una base, unos plastiquitos iguales a esto, los pusimos así y usamos hilo. Pusimos uno de estos por aquí, pusimos el hilo, acá pusimos la rueda y de este lado si se tiraba se levantaba la rueda o el elemento que habíamos atado. Lo que más me gustó programar en física leto fue mover para la derecha, la izquierda, todo eso. Los sensores que usé para programar eso fue el infrarrojo, para poder tomar la señal del control. Bueno, también hicimos una carrera con los autos que armamos y que programamos. A mí lo que más me gusta del taller son los robots, armar cosas, crear, sacar de mi mente y aprender un poco más de robótica. Yo construí un auto, por ejemplo, y después le fuimos poniendo sensores y de ahí le pusimos luz y llueve y todo lo demás. Y tiene funciones con la luz que cuando gira para un lado se prende una luz de ese lado y cuando gira para el otro prende otra luz. Y así lo podemos manejar con una linterna porque pusimos sensores de luz y cuando le vamos acercando a alguno se va moviendo y va girando. Va para adelante y lo demás se trae y ya estamos aprendiendo. Sería difícil si lo habría hecho yo sola, si fuera ahora como lo hicimos en grupo fue más fácil. ¡Suscríbete al canal! Y las expectativas están hasta ahora yo creo que la mayoría satisfechas. O sea, de nuestra parte nosotros estamos muy conformes, digamos así, con lo que se pudo hacer. Sí, como base puede servir en un futuro. Yo creo que sí, hay que apostar a la tecnología. Más allá de que ellos son los que después van a elegir la carrera, pero bueno, es una orientación lo que ellos tienen. Después veremos qué deciden, si se encaminan por la parte de ingeniería, por las ciencias exactas y demás. Bueno, si la provincia ahora nos está apostando a todo lo que es robótica, donde se ha invertido bastante, sería lo ideal sacarle el jugo y bueno, que se empiece a dar a nivel general en la provincia. Sabemos que en otras provincias se ha estado dando, pero en los niveles secundarios. Esto lo estamos viendo en los chicos en la primaria y está bueno porque como son esponjitas, hay que sacarles el jugo y es el momento ahora de aprovecharlo. Sí, me gustaría dedicarme a algo relacionado con algo de mecánica, sí, como arquitecto también. Sí, yo creo que me puede ayudar eso porque, sobre todo, construir se parece mucho a la arquitectura. Sí, me gustaría ser profesora de mecánica. Yo pienso que sí, la robótica me va a ayudar. Esto le va a servir para el futuro porque yo creo que esa es la propuesta en sí, que en el futuro ellos sean futuros ingenieros y bueno, el niño que ya tiene esa inclinación, yo creo que este programa le viene de 10. Cuando sea grande me gustaría aprender sobre esto, investigar y hacer demás cosas. Sí, estaba pensando en ser ingeniero. Me gustaría estudiar ingeniería. Me gustaría ser técnico porque tiene que ver algo con la robótica. También se programan muchas cosas, se arreglan, por eso. Yo me imagino que podría armar un helicóptero cuando somos grandes. No. 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 Robótica para la educación